No hemos podido hacernos de una copia que tenga ya la firma del gobernador, pero obviamente rechazamos de plano lo que ahí se ha manifestado. ¿Cómo se ve afectado el sector docente en particular? A ver, es tan ambiguo que vos te ves afectado en cada uno de los artículos. Es tan amplio lo que plantea en acciones que se puedan realizar, que más allá de que quieras verlo positivamente, no podés ver positivamente porque de hecho no hemos participado del armado. Si vos me decís, es amplio, pero han participado todos los sectores, incluidos los trabajadores, los representantes de los trabajadores estatales, dentro de lo que se ha manifestado estaríamos en una instancia. Acá claramente esto se ha hecho a espaldas de los trabajadores, el fundamento que plantea el gobierno, que a ver, que uno no desconoce en la situación que estamos porque uno sería necio. Ahora claramente es el devenir de las políticas nacionales y de que el gobierno haya acordado con esas políticas nacionales mayoritariamente. Digo, yo no sé si estas situaciones planteadas hace un año atrás contaban con mayor consenso que el que puedan tener hoy. Lo que sí me parece claramente que va en contra del empleo público, plantea una situación para la provincia que acompañado de esto, de los endeudamientos, del pacto fiscal, de la reforma laboral previsional, claramente hay un contexto social, político, económico, que estaría enmarcado en lo que pretende este decreto. Nosotros, así como nos oponemos a la reforma y lo hemos manifestado y hemos marchado contra esa reforma, obviamente que nos vamos a oponer a este decreto que, insisto, va contra los trabajadores estatales, va contra el empleo público y, en definitiva, cuando vos vas contra del empleo público, de los trabajadores públicos, vas en contra del pueblo. Eso es lo que está claro para nosotros. ¿Qué pasa con las paritarias? La ley de paritarias está vigente y aquí pareciera que se van a unificar los salarios en todo el Estado, o sea, que hay una comisión que va... Comisión, comisión, círculo y comité, no te olvides. Si estamos hablando del mismo decreto, tenemos comisión, tenemos círculos y tenemos comités. Queda claro que quieren reducir un 40% del Estado para después ensancharle un 60% más, porque la verdad es que si no vos no creás ni comité, ni círculo, ni comisión, sino sobre lo que vos tenés, sobre las leyes vigentes que vos tenés, las sancionás. La ley de paritarias está vigente. El que no la cumple es el Estado. Un acuerdo paritario que el Ministro Mamarelli a esta altura ya no desconoce, porque nos encargamos nosotros de dárselo, de darle el acuerdo, de darle la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, de que nos tenían que convocar en la primera quince de octubre, no nos han convocado, y te insisto, todo se ha hecho a espalda de los trabajadores. Por eso, claramente, lo primero que hacemos es rechazarlo. Si no, nosotros estaríamos incluidos, y no estamos incluidos para nada. ¿Qué opinan de privatizar el contralor médico? Ah, es los noventa puros estos muchachos. Viste cuando vos te quieren mentir, y vos tenés que sentir feliz. Te estoy mintiendo, pero te tenés que sentir feliz. Tercerizar el contralor médico, primero, que es olvidarse de lo que es la sanidad laboral, la salud laboral. El contralor médico no verifica salud laboral. El contralor médico busca eficiencia, que no falte que la gente vaya a trabajar enferma, busca garantizar los cánones que el gobierno pretende, ahí en el artículo 15 y en el artículo 16 del decreto, avanzar. Y además es un gasto de dinero innecesario, que el Estado lo tiene, lo tiene en reconocimientos médicos. El problema es que no quiere hacer que reconocimientos médicos funcione bien. Porque si no, convocaría a las juntas médicas, con los médicos que tienen reconocimiento médico, y cada una de las licencias se verificarían. Si una persona tiene licencias constantes, también se podrían verificar si ha evolucionado o no ha evolucionado. Tercerizar el sistema de contralor médico. Pero a ver, lo hizo en los noventa, lo hizo Menem también. Me parece que está siguiendo el señor Garcioni la misma política que le es presidente Menem. Está claro que están repitiendo la misma receta que no sirvió para nada. Y va a explotar, como explotó en su momento. Digo, porque no voy a dejar de decirlo. Va a explotar si sigue así.